Hola amigos, estamos en enero de 2017, feliz año de la vida a todo el mundo y nos encontramos con Natalia. Dinos, ¿por qué viniste a esa consulta? Pues porque llevaba un año, casi dos, muy mal con el estómago, con mucho dolor, mucha molestia y diarrea continua. ¿Y habías ido a más médicos? He ido a todos los médicos tradicionales que se puedan ir. ¿Y qué te decían? Y nada, nada. Pruebas médicas me han hecho todas las del mundo y todo salía bien. Y no estaba ya como descartada de todo. ¿Y cómo llevaste a esa consulta? Pues por otro doctor que también de terapias naturales. ¿Y bueno, qué te hicimos? Cuéntanos. Bueno, pues no sé muy bien explicarlo, pero a través de unos imanes y con homeopatía y algún otro producto... Te hemos visto dos veces, ¿no? Sí. Es decir, la primera vez que viniste a esa consulta te hice una estudia clínica, te hice una repertorización según tu mental y según los problemas que tenías y te dimos un producto que se llamaba Pulsatilla, ¿no? Eso es. Y la verdad que en este mes soy otra persona. He tenido algún día un poquito... ¿Cómo empezaste a cambiar? Pues el malestar se fue yendo. Poquito a poco se fue yendo. Y las heces de ser blandas y poquito a poco van siendo normales. Y la verdad que... Bueno, ¿y la madre qué nos puedo contar? Ah, porque yo estoy muy contenta. Porque yo todos los días la llamo y la pregunto, ¿qué tal Natalia? Y dice, bien, bien. Y eso yo no me lo he dicho. ¿No conocías la homeopatía? Sí. Sí, porque... ¿Ya la habías tomado alguna vez? Sí. ¿Y te había hecho tanto efecto como era? No, no. ¿Habías tomado otro tipo de homeopatías? Otro, sí, pero la verdad... ¿Tienes mezcladas las cosas en el mismo comprimido, etcétera? No, no sé, no sé muy bien la verdad, pero otras homeopatías sí. ¿Pero nunca te habían hecho una repertorización, como te hice yo? No. ¿De preguntarte el mental, el general, el local, etcétera? No, no, no. ¿Y cuándo empezaste a notar la mejoría? ¿La primera semana? Sí. ¿Por qué te dije que te tomaste granuloso el primer día? Sí, pues a partir de la primera semana fue poquito a poco, poquito a poco. Los primeros días iban un poquito mejor, un poquito peor, pero luego a partir de... Y hace más o menos un mes y algo que viviste a la consulta. Sí, sí. Excepto el domingo que te fuisteis a comer en un restaurante y pegasteis el estómago porque no te se tome la comida y me he sorprendido a verme. Sí. Y porque ya al mes te quería ver, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ¿qué dices ahora de todo lo que estamos escuchando por los medios de comunicación de que la homeopatía es un placebo, que es agua bendita, que no hace nada, etcétera, etcétera? Claro, ver para creer. Ver para creer. Hasta que uno lo prueba y lo comprueba en sus propias carnes, pues no, claro, no puede decir si sí o si no, pero una vez que lo pruebas y funciona, pues... ¿Y usted sabía algo de la homeopatía, o no? Sí, sí, porque fuimos a Madara, ya... ¿Usted ha probado la homeopatía? No. No lo ha probado. Bueno, pues los resultados son así. Estamos locos de contentos. Así que no lo decimos nosotros. Es que son los pacientes los que hablan. Lo que pasa es que no hay pacientes que escriban en los periódicos y digan, oye, que es que yo me he curado con esto y yo me he curado con otro. Yo me he curado dos veces con homeopatía. Por eso hago homeopatía y soy médico o acupuntor. Yo siempre he sido médico acupuntor durante 10 años de mi vida. Y sigo siendo todo. Lo que pasa es que, bueno, me gustaba mucha acupuntura, pero veía que en ciertas patologías psiquiátricas o mentales o neuronales, pues no salía. Y muchas patologías de dermatología tampoco me salían. Entonces yo decía, pues cuanto más aprenda, mejor será. Nunca dejo la medicina que he aprendido. Es decir, que si tengo que meter un antibiótico lo meto, si tengo que meter un antiinflamatorio lo meto. Hay que saber la medicina, hay que saber las terapéuticas y cada momento el paciente necesita lo que necesita. Cuando vienes lleno de medicación, pues lo que te queces es equilibrar al paciente, tonificarlo y ver cuál es su remedio. Y posiblemente con ese remedio podamos quitar algo de medicación. En algunos se puede llegar a quitar todo y en otros a lo mejor dejas una o dos medicaciones. Pero el paciente viene a curarse. Sí. A aliviarse y sobre todo a curarse. Venimos desesperados. Es así. La palabra venimos desesperados porque ya... ¿Cuántos médicos de medicina alopática has sido? Muchos. ¿O tradicionales? Muchos. ¿A muchos? ¿Más de 5? ¿Más de 10? Más de 10 no, pero más de 10. ¿Y cuánto tiempo llevas con el problema? De casi 2 años. Dos años. Y desesperada. Desesperada. ¿Desesperados todos? Bueno, pues nada. Más no se puede decir. Aquí lo dejamos, el caso clínico y ya veremos otro el próximo día. Pero quería que hoy va a haber un debate por internet. Pues dejar esto aquí para darnos cuenta de que un paciente que la ha visto a muchos médicos alopáticos han sido incapaces de que ella se encuentre bien, de que no le duele la edad del estómago y se encuentre feliz. ¿Es así o no? Tal cual. Es lo que quiero un paciente. Me encuentro mal, no encontrarme mal y seguir mi vida y despreocuparme de ese problema, ¿no? Que no solamente que se encuentre mal en el estómago, sino las diarreas que se van quitando. ¿Las diarreas? Que se van quitando. Ya está. Porque ella cada vez que iba al servicio... Ya estoy... Ya empezó, mamá. Ya empezó. O sea, desesperada. Desesperada, desesperada. Sí, sí. Bueno, pues nos alegramos mucho. Gracias.